Un gallego estaba en el aeropuerto de Barajas. Iba a tomar un avión para visitar Galicia, cuando una cosa le llama la atención. Era una computadora con voz, que identificaba a los pasajeros por un nuevo reconocimiento de imagen. Cuando el gallego pasó, el sistema dijo. Francisco García, 52 años, español, casado, bigote, pasajero del vuelo 455 de Iberia. Impresionado, el gallego fue al baño donde se afeita el bigote, se cambia la camisa y camina de una manera diferente, para engañar al sistema. Cuando pasa de nuevo por la computadora, la voz le dice de nuevo. Francisco García, español, 52 años, ahora sin bigotes y con camisa nueva, pasajero del vuelo 455 de Iberia. Paco no se da por vencido y se va de nuevo al baño, abre la maleta donde tenía los regalos para María, su esposa. Se maquiló, se puso una peluca rubia, tacos altos, se pintó los labios, un vestido ajustado y dijo. Ahora sí que voy a engañar a esa máquina y le demuestro que soy más inteligente que ella. Cuando pasa por la computadora, esta grita. Ahí viene de nuevo Francisco García, 52 años, español, travesti, y que por maricón perdió el vuelo 455 de Iberia.